y ahí grabé sus plátanos, grabé sus frutas, todo lo que sea, hice unos videos bonitos cuando llegué para Coetzala, me dijo, tengo un amigo que tiene un mirador que debería de ver cómo se ve la vista de imponente y le dije, a ver, vamos a ver, 5 minutos, 10 minutos que te pares ahí y te va a impactar, para que eleves tu drone y saques el video y cuando yo vi ese mirador, dije, como cuando uno ve el Grand Canyon de Estados Unidos que te robo el suspiro, y eso fue que me empecé a quedar un día después dos días, tres, bueno, cuando me contestaba ya una semana que no me quería ir de ese lugar, Rancho Elante ¿Quieres la ala de Guajolote? Sí, lo que sea Ah, te puse y regresaste No, ahí ya me fui una semana después, porque ahí hicimos todo lo de Ah, te pasaste a quedar una semana Ahí con Leonel, ahí me quedaba en mi combi trae una combi y ahí me quedaba un día, después me dijo, le dije, vamos a hacer unos globos y le dije, bueno, me quedo y ahora vamos a ir a lo de La Llorona bueno, me quedo y así estuve quedándome, quedándome cuando me di cuenta ya me tengo que ir de aquí, si no, nunca voy a ir y ya seguí mi camino para Coetzala y por eso es que me acuerdo de Mazatepec pero fue todo por Alejandrino que me invitó si no yo así es la historia yo me sigo para Coetzala y nunca hubiera es más, no estuviera yo aquí ahorita porque no tendría razones para regresar no, pues qué bueno regresé porque me cautivó Mazatepec te voy a servir una lista de Guajolote sí, sí, sí es que agarro el aparato este de Leonel y así vamos a grabar sirva magos pero con la cuchara grande sin miedo como en el tianguis no se deja la ala bendito sea Dios este cuánto cuesta para usted para que se lo coma es el precio que tiene que pagar comerse y no dejar nada en la en tus platos se me hace algo porque vi todo el procedimiento como lo hizo todo así que la mejor prueba está cuando usted lo prueba sí, así es ahí se les sirve a todos ellos y también yo voy a comer mira Leonel a ver señorita ahorita nos trae una tortillita ¿a dónde vamos a comer? aquí yo digo que aquí mismo yo creo que en la cocina de humo no tenemos que irnos a otro lado a ver Tito sujete este aparato así y nosotros los vamos a ver no tenemos que comer todos pero vamos a probar este le voy a decir aquí a su asistente que me va a hacer una tortilla a mi comadre Marta este quiero decirles que vine hasta Tlatlauqui porque una muchacha me comentó que aquí se hacía uno de los mejores moles de la región vimos cómo hace todo el procedimiento hemos llegado a este pueblito ¿cómo se llama este pueblito? Chaltenango Chaltenango que pertenece a Tlatlauqui que es pueblo mágico se me estuvo en la boca porque no hemos comido porque a mi hijo le vamos a ir a grabar a una señora que hace un mole muy sabroso así que debes de llevar este hambre y no venimos por hambre ya la tenemos y paso de Marta una tortilla como esté gracias ella es su asistente mi comadre mi comadre nos apoyamos aquí falta Marcos falta mi comadre Leo como se agarra y como se dice en el nombre de Dios y échale me gustó me gustó este mole gracias me gustaría que la banda lo probara a ver si lo llevamos a mojar para que Mago vaya lo cocine y también lo venda a los que quieran comprar un kilito no sé si verdad como en el tianguis de Tlatlauqui es un delicioso picocito mole diferente que he probado en Oaxaca pero cada quien tiene su propio estilo y el estilo aquí de Tlatlauqui de Magos es muy sabroso mole ranchero así que le felicito Magos como le dije en el video anterior tiene usted mi atención muchas gracias lástima que soy ajeno aparte que lo cuiden mucho muchas gracias y hasta la próxima por la leticia gracias ponle stop si que sabe si no está sabrosísima que se acabe me gustó creo que una pausa y regreso